De Bruyne extrepo derecho Izquierdo, ¿no? Ya que es diestro Es que Cristiano de Portero sería la hostia, tío Ojalá Ojalá hubiese incluido A ver, es que Iba a decir, pierde todo el realismo Bueno, ¿qué realismo tiene modo que el Real de FIFA? Ninguno Para juegos realistas a Football Manager Pues sí, podrían poner Cambia a portero, y de portero a jugador de campo Podrían ponerlo, porque al final el FIFA no es un juego Realista, seamos Pero, pues, realista es Football Manager Y ya que el FIFA Tiene estas cosas raras a veces Y te puedes hacer estos equipos de locura Y tal, pues Pues mira, no estaría mal eso No estaría nada mal Lo miro, lo miro No estaría mal la posibilidad de cambiar A los jugadores de campo porteros, y viceversa Vamos a hacer una pausa Y vamos a hacer esa pausa Para ver Qué es De nuestros Jugadores internacionales ¿Qué está pasando con ellos? ¿Son importantes en su selección? ¿En qué posición están jugando? Veámoslo Average, ya hemos visto que no está con la selección Yo creo que Average No está con la selección Por una cuestión de Minutos O sea, que no está jugando Que por calidad Debería estar, creo yo Vamos Creo yo Con Argentina Va a ser que no tenemos a nadie A ver, espérate Abro aquí Alemania Tenemos 11 jugadores alemanes Bueno, muchos de cantera Pero importantes Average Average no está con la selección alemana Con Argentina Solo tenemos a Tia Balmada Que no está con la selección Con Bélgica No, Bélgica es Van de Boer Tampoco Brasil Pues en Brasil Tenemos a Vinicius Que no está jugando Y en Brasil Tenemos a Rodrigo Que sí está jugando Pero está haciendo lo extremo Pues aquí vamos a la selección brasileña Vinicius O Rey Vinicius 45 goles de la pasada temporada No es titular Porque está jugando Gabriel Jesús Gabriel Jesús Bueno, pues no Gabriel Jesús Y Rodrigo Que sí está jugando Pero no como medio centro Que todavía no tiene su cambio Sino como extremo derecho En Canadá Alfonso David Lo vemos ahí como medio derecho En este caso Colombia Nos ha llevado a Caicedo Tiene marca Canadá Tiene marca Que yo sepa nada Ecuador No Egipto Escocia No Ni España Pues España Mira Marco Curilla Extremo derecho Titular de la selección española Los otros No están convocados Así que no hay nada que ver Estados Unidos No, no, no Nada, nada Francia En Francia Está jugando Camavinga Pero no está jugando en Mbappé Upamecano No está convocado Y no está jugando en Mbappé No está jugando en Mbappé Holanda Van Dijk Medio centro defensivo Ahí lo vemos De la selección holandesa Junto a Van de Beek Con Van Dijk De Brie Por detrás Y esa posición De De Ligt Hace que tenga que desplazar A De Jong A esa posición De media punta En banda Un poco Pues mira Muy interesante ver esto En la selección Holandesa Porque aquí es Holanda Aquí no es la selección Neerlandesa Ni estos son los Países Bajos Esto es Holanda No tenemos ninguno más ¿No? O sí Ah bueno Gravenberge Que no está convocado Y Sabisaymos Que tampoco Seguimos Con la selección inglesa Trent Alexander Arnold Ahí lo vemos Como centrocampista Junto a Jordan Henderson Y el otro inglés Bueno está por ahí Mason Greenwood Que no está convocado Está Jules Bellingham Que tampoco está convocado Y Jadon Sancho Que sí está convocado Pero que no está jugando Está jugando en banda derecha Eduards ¿Quién es Eduards? ¿Y por qué no está jugando Sancho? No lo sé Nos quedaremos con Con la duda En Italia Sandro Tonali Jugando como extremo derecho Porque a la izquierda Está Lorenzo Insignia Y en portería Está jugando ¿Qué daño? ¿Y Don Aruba? Ah No sé tío Me encuentro unas cosas Más raras aquí Eh México Diría que no tengo Ningún mexicano Noruego Haaland De delantero Normal Está muy lejos De cambiar de posición Me parece Me parece normal eso Y no sé si queda ya Alguna selección Más que ver Portugal Portugal Joao Félix No está En el campo No tiene su cambio De posición Es segundo delantero Parece que no le No le encuentran sitio En ese En ese esquema Y yo diría Que pocas Ya sí que sí No hay ninguno más Que ver Pues esto es lo que nos dejan Nuestros Ah sí 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 ¿Qué? Eh sí Uruguay ¿Dónde estaba el verde? No está ni como centrompista Ni como extremo Ni como delantero Tampoco Que lo estaban drenando ahí Ya hemos visto Hemos hecho un repaso Vale a las selecciones A nuestros jugadores Que están por ahí Repartidos por el mundo No entiendo No entiendo muy bien Las selecciones Vemos nuestra once Donnarumma no estaba Sancho no estaba Mbappé no estaba Vinicius no estaba Y Valverde no estaba Yo diría que los cinco Serían titulares En cualquier selección Muy raro Joao Félix tampoco estaba Joao Félix seguramente Mejor que Que lo que había ahí Después Rodrigo estaba Pero en otra posición Y Jalan también estaba En otra posición Donnarumma también Tiene como posición Extremo derecho Así que bueno Ahí no hay problema No en qué juega ahí La verdad que es un poco raro El tema El tema selecciones Un poco raro El tema El tema selecciones El tema de Oye No están los jugadores No están los mejores jugadores Por ahí Por ahí puestos Oferta por Sandro Tonali Del Bayern Diría que No es la primera vez Que el Bayern Viene a Por Tonali Diría que no es la primera vez Bueno Tonali No está en venta Y a nosotros Nos queda ahora Un partido Contra Galer Leipzig Vamos a ver El cansancio De nuestros jugadores Si hacemos algún cambio O no Para este último partido De la fase de grupos Un Paris Saint Germain Que también Debería notar Las bajas Por el mundial Mira Tia Balmada Está en 82 De forma física Lo vamos a quitar Vamos a retrasar La posición De Florian Bien Y vamos a dar entrada A Kei Havertz Por debajo de 85 De forma Lo voy a quitar A Tia Balmada Y ya veremos Si participa En el siguiente partido Seguramente Si que lo haga Por lo demás No veo Ningún cambio Que hacer Así que vamos A tope Vamos a tope A por el partido RB Leipzig Paris Saint Germain Lo vemos ahí con Hostia me he rayado He visto Ramos De delantero Y he dicho Venga si Estoy aquí hablando De Sergio Ramos De delantero Y lo he puesto De delantero Entiendo que no es Sergio Ramos Entiendo que no es Sergio Ramos No lo sé Bueno Keylor Dazwa Dialog Kerer Ismaili Noi House Y Paredes en el medio Bandas para Saravia y Di María Arriba Icardi Y Ramos No sé que Ramos Pero creo que sea Sergio Vamos Me dices que es Sergio Ramos Cuando yo estoy hablando hoy De un multiverso Con Sergio Ramos De delantero Y me rayo No es Sergio Ramos Es G.Ramos Voy a buscarlo No sé quién es ¿Alguien conoce a G.Ramos? Porque yo no Ramos ¿Qué punto Ramos? ¿Qué punto Ramos? ¿Qué punto Ramos? Gonzalo Ramos Del Benfica Tiene que ser este Segundo delantero Pues Ahí está Gonzalo Ramos Del Benfica Como delantero En París No es un tal Gonzalo Ramos Del Benfica No tiene ni siquiera foto 19 años Poder con potencial Vale Pues Pues vamos Vamos a por el partido No sé qué seremos capaces De hacer contra el París S.A.R.M. Que ya hemos ganado La primera temporada De hecho creo que le ganamos Los dos partidos En la fase de grupos Y ahora vamos a ver Que a Bopo Mecanon Fuera de juego Al final he dejado Hot Fits Pero bueno Caicedo estaba cansado Así que Tampoco pasa nada Está como el equipo Muy desestructurado A ver A ver Hay dos titulares En el once Eso Entiendo que también Afecta A que A que el equipo Este un poco así Raro Pues bueno Lo he cortado Por Greenwood Esto que no lo vamos A llevar Se nota que son suplentes Sí Pues es normal Se nota que son suplentes Reservas también Muchos Y además Que Vienen cansados Vienen cansados Algunos de ellos Y además Todavía no tienen Esa soltura Para Para estar a tope Físicamente Bueno A tope Físicamente no A tope En cuanto a forma En cuanto a estado de forma La soltura se refiere más al estado de forma Físico En la forma física Ha marcado Dagba Para el Paris Saint Germain Saint Germain No hay problema No hay problema Es pretemporada Hemos ganado dos partidos previos Así que Vamos a jugar las semifinales Sí o sí Hombre Si ganamos el partido Mejor Pero el Paris Saint Germain Va con mejor equipo que nosotros La realidad No Joder Mira el 11 de Paris Saint Germain No ha perdido tantos jugadores El orden portería Diallo Keren Smiley Paredes Neuhaus Sarabia Icardi Di María Es que el Paris Saint Germain Viene aquí Viene aquí Con un equipo Bastante mejor que el nuestro Y bastante más titular que el nuestro Sí Lo normal es que perdí Hacemos con ese 11 que sacaba Paris Saint Germain Y con las bajas que tenemos nosotros Si le doy multiverso con los mejores No salen ¿Cuál piensas? No sé A ver Marcada Segundo Julian Draxler A ver Hay que ir Con calma ¿Vale? Viviendo el presente Con un ojo en el futuro Pero viviendo también el presente El multiverso lleva 10 episodios ¿Vale? Este es el número 11 Aquí en Twitch en directo De media Por tanto Han durado 5 directos Las temporadas Esta va a ser la tercera y última Es decir Junto con el de hoy Quedarían otros 4 directos En principio En principio Si seguimos esa media Pues quedarían otros 4 directos Lo que viene a ser un mes 4 directos viene a ser un mes Entonces de aquí a un mes Pues ya veremos Llegado al multiverso ¿Qué va a pasar? No sé qué puede pasar De aquí a un mes En Madrid Con la Superliga Spectral Sobre todo Con la Serie de Fútbol Manager En un mes pueden pasar muchas cosas Entonces Ahora mismo Se trata de De ir esperando acontecimientos Y de esperar a que acabe el multiverso Puede que acabe el multiverso Y no empieza ninguna serie Sino que nos quedemos con El Madrid La Superliga Y La Liga de la Superliga Y Fútbol Manager Ya veremos Pero ahora mismo Tengo muchísimo contenido Para subir a Youtube Y quizá lo que hago es Pues reducir Un directo a la semana Y quitar una serie Es una posibilidad Ha habido días esta semana Que he estado subiendo 4 o 5 vídeos 4 o 5 vídeos esta semana Por cierto Que hubo el otro día El otro día se me coló Un vídeo de multiverso El episodio 30 Cuando Youtube va por el 17 18 Y no sé que me pasó Con la programación Que en vez de ponerlo El 20 de marzo Lo puse el 20 de febrero Y Y se publicó El episodio 30 Después del 17 O del 18 O algo así Y es como Claro Es que he fallado Alguien me lo dijo Alguien me lo dijo Que evidentemente Ese vídeo no tocaba Había más que ver El número de episodio Y Y como iba avanzada La serie Respecto a lo que Había en ese momento Igualmente el vídeo Lo vio bastante gente Demasiado Pero si Cuando acabe el multiverso William Pues cuando acabe el multiverso Seguramente Nada De primera Seguramente nada Aunque como digo Veremos como va La superliga espectral Si va Evolucionando bien El modo carrera En Madrid Bueno pues en principio También debería seguir Sin problema Y la serie De fútbol manager También Pero eso Habrá Cuando acabe La superliga espectral Hablamos Cuando acabe el multiverso Perdón Hablamos dentro De un mes Hablamos dentro De un mes Dentro de un mes La liga Se va a poner Muy interesante Creo yo Si sigue Esta línea De las últimas semanas Quizá haya Eliminatorias Champions Quizá haya Cositas Entonces claro Podríamos dejar Las semanas Para 4 4 o 5 directos Vale De 7 días De la semana 4 o 5 directos Que serían Madrid Fútbol manager Superliga Y 1 o 2 reacciones Al Madrid O al equipo que sea Digo al equipo que sea Porque si en Madrid No pasa De octavos de final De Champions Si reaccionaremos A los cuartos de final De la Champions Ya buscaremos un equipo Ya decidiremos Que equipo Pero a la Champions Vamos a reaccionar Aquí va a haber En el canal El chiringuito del estrecho Va a reaccionar A la Champions A un eliminatorio De cuartos o dos A las semifinales Y a todos Se quieren llevar A Barco Santos 1.900.000 Vale Te pago Dos y medio Te pago Dos y medio Te pago Dos y medio No Te pido Dos y medio Me está gustando mucho El tema del chiringuito Del estrecho Ahora de los proyectos Así del canal Y tal Es un proyecto Que me está gustando muchísimo El otro día Ya visteis Como entramos Así en plan Alineaciones Iba mostrando A los que estábamos En el directo El siguiente paso Es que mis acompañantes Se compren una camarita Y podamos poner aquí Las reacciones De todos A los partidos Y a los goles Y a todo Es el siguiente paso Es el siguiente paso De chiringuito del estrecho Pero eso ya no depende Tanto de mí Ya espero la reacción Del Atleti Real Madrid Pues sí Habrá 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 Hay partidos Que llaman menos la atención Como el del otro día El Valladolid Real Madrid Que además Fue una mierda De partido Y hay partidos más interesantes Como ese Como ese Barça Paris Saint-Germain Pues Atlético de Madrid Real Madrid Que habrá dentro de Dentro de un par de semanas Dentro de un par de semanas Bueno Dentro de un par de semanas No Es la semana que viene Es la final de la semana que viene Creo Así Nos enfrentamos al Madrid En finales de este torneo Los jugadores Vienen ya Con un cansancio Importante Importante Bastante Bastante importante Bellingham Con sus 70 de forma Va a tener que dejar Paso a un compañero El tema de los internacionales Siguen todos en el mundial Hasta que no acabe el mundial No vuelven Bueno pues entra Pedri En defensa Podría entrar en su fati Va a poner en su fati De lateral izquierdo De que es diestro Pero Greenwood está más cansado Que Guamangituca En el medio Virch y Adeyemi Van a seguir Upamecano Simons Y voy a dar Voy a dar entrada A Caicedo Pero es que tampoco Puedo hacer Mucho más Voy a convocar A Hase Por ejemplo Voy a convocar A Frank Y voy a convocar A Weise Bueno A Greenwood K77 Lo podría poner A jugar Bueno vamos con Muchos problemas Contra el Madrid Madrid con Curto Rodrigo Zola Ramos Nacho Mendy Teballos Madrid Luis Alberto Arriba Azar Marvin Y Javier Jesús A ver que tal Con la Superliga Tienes que subir todos los días Porque va a tardar Ya veremos Ya veremos como lo hacemos William Ya veremos como lo hacemos Podría haber La Liga Imposible Para nada Para nada Es que Es que Lo dije el otro día El chiringuito de la estrecha Es que si no estáis intentando el chiringuito de la estrecha Lo dije el otro día Es que el único equipo que podía perder esta liga Era Atlético de Madrid Y El Atlético de Madrid se ha dejado Siete puntos en las últimas cuatro jornadas Siete puntos en cuatro jornadas La Liga era imposible Hace dos semanas La Liga era imposible Y el único equipo que podía hacer posible la Liga Era Atlético de Madrid Y lo ha hecho Ahora mismo el Madrid Está a tres del Atlético Partido más Pero a tres Si el Madrid gana Sus dos próximos partidos de Liga Frente a la Real Sociedad Y frente al propio Atlético de Madrid En Madrid acabará esa jornada líder Si el Madrid gana A la Real Sociedad Y el siguiente partido de Liga Que es el derbi Contra el Atlético de Madrid En Madrid se pone líder Que la Liga de repente El Atlético de Madrid la ha abierto El Atlético de Madrid ha abierto la Liga Y bueno Creo que hay Creo que hay posibilidades Lo sigo viendo muy difícil Porque el Madrid está siendo muy irregular Porque a Madrid le falta gol Porque el Madrid Pues defensivamente Tampoco es el mejor equipo del mundo En este momento Pero de repente la Liga se ha abierto De repente es una realidad Que la Liga se ha abierto Sí, sí, sí Si el Atlético no gana esta Liga ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién es el 28? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Se ha pasado media hora Tando vueltas a la tierra? Sí, si esta Liga no la gana el Atlético La que le va a caer al Atlético de Madrid Y a Simeone Que puede ser Puede ser que incluso salga Simeone del Atlético Imaginaos Es que imaginaos lo que puede ser eso Era una Liga con muchísima ventaja Y el Atlético Pues ha perdido Es que ha perdido Siete puntos de ventaja En los cuatro últimos partidos que ha jugado Factor de emoción en la vida real Pues un poco, ¿eh? Un poco Un poco, sí Que Madrid ahora acecha Madrid ahora acecha No sabemos qué pasará Es probable que la Liga La gana igualmente el Atlético de Madrid Pero este susto Este susto de perder tantos puntos seguidos Lo tiene ahí No, no, a ver Si al final el Atlético mereció ganar el último partido Si eso Si aquí nadie va a negarlo Si el Atlético Tuvo ocasiones de sobra El mejor del partido fue el portero del Levante Si aquí eso Está bastante claro Eso es así No creo que sea un bajón de jugador del Atlético Yo al menos no lo creo Pero sí que se le ha atravesado el Levante Se le ha atravesado el Levante En esos dos partidos seguidos Y eso ha abierto la Liga Incluso se agradece, ¿no? Bueno, yo como aficionado del Madrid Evidentemente voy a agradecer que es ahora la Liga Y que Madrid ahora de repente Tenga posibilidad de ganarla Pero también la Liga ¿Qué hace? ¿Qué hace Pedri? ¿Está sacando ese balón así? A ver, mirad, despeje de Pedri, por favor ¿Cómo se puede despejar así? Estaba Pedri bajo la línea que ha sacado el balón Y no sé de qué forma ha despejado Que le ha acabado metiendo por el Jamellar Joder, pues empate automático justo después Gol de Karima de Ejemi Decía, para la Liga como competición Pues también le viene bien que se haya abierto Es así Es una realidad, ¿no? Así que yo contento porque el Atlético se ha dejado 7 puntos Y porque la Liga se ha abierto Y contento además porque Si hay alguien que le puede quitar la Liga es el Madrid El Barça No hay que darlo por muerto, ¿eh? Porque de repente te ganan 3-4 partidos seguidos Y se mete ahí arriba, ¿no? Pero el Barça es bastante irregular, tío Eso sí, el Barça va a caer en Copa Va a caer en Champions Y eso le va a dar, pues evidentemente Una libertad para los partidos de Liga Que no tendría en caso de estar jugando a la Champions O de tener también en mente Una final de Copa Eso va a jugar a favor del Barça, ¿eh? El hecho de Caer en la Champions Que me parece algo Que va a ocurrir 100% Y de Posiblemente caer en la Copa Que es algo que también puede ocurrir Patea uno Pues, pues a ver Iba a hacer cambios Pero no hay prórroga Entonces No tiene mucho sentido Hay penaltis directamente Así que voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar A tirar los penaltis Estándar de penaltis Contra el Madrid En estas semifinales Me encantaría saber Cómo ha sido el gol De Borja Mayoral Porque estaba Pedri con el balón Dentro del área Incluso en la portería Diría que estaba ¿Qué ha pasado ahí? He tirado a propósito Me he parado Y lo he tirado fuera a propósito Vamos a seguir a los penaltis Si el Madrid Si gana la Liga No hará fichajes Mira, yo no sé si hará fichajes Pero por favor Todo el mundo pedía La cabeza de Zidane Yo primero Y vamos a ver Porque si el Madrid Acaba ganando la Liga Pues igual nos comemos a Zidane Otro añito Ramos fallando un penalti Apunten esta fecha Porque No creo que se vaya A volver a repetir Gol de Wabangituka Que es el primer lanzador El mejor lanzador De penaltis ahora mismo En el once Para que veamos Cómo está el nivel Fallasar Bueno, fallasar Lo adivino yo, ¿sabes? Puede que darme Algo de mérito para mí Gol del Thiago Almada ¿Me hago el 3-0 o qué? ¿Jodrich? Vaya el penalti Pues Ansu Fati Tiene aquí el último Marco Eliminaremos al Madrid Nos meteremos en la final Del torneo de pretemporada Ahí está 0-3 Joder Pues está andada de penaltis Perfecta, tío Está andada de penaltis Perfecta, tío Está bien Quítamelo, tío Quítamelo que estamos En pretemporada Que tampoco hay mucho Que celebrar aquí No me deja, eh Lo estoy dando Lo estoy dando No pasa, tío Tío, tío Que me quites ya el penalti En su fase Que ya lo he visto, tío Joder El Madrid tiene que perder La liga Para que se vaya a Zidane Es lo mejor Es que es muy difícil Yo creo que también Aun ganando la liga Si hace un mal papel En la Champions Por ejemplo Si cae humillado Contra la Atalanta Igual Igual acaba saliendo A pesar de ganar la liga Pero por decisión de Zidane No por No porque lo destituyan Sino por propia decisión De Zidane De decir Vale He conseguido ganar la liga He conseguido ganar Dos ligas seguidas Pero no doy Ese paso en Europa Es que Zidane Está fuera Zidane Hace dos semanas Tres Estaba fuerísima Del Real Madrid Para la próxima temporada De repente Madrid ha ganado Cuatro partidos seguidos El Atlético Se ha dejado Siete puntos Y el Madrid Se acerca a la liga Es otra vida Para Zidane Una vida extra Para Zidane Cuando Zidane Parece que está muerto De repente Vuelve a resurgir No sé No sé hasta qué punto Llegará No sé hasta qué punto Va a durar Este resurgir En Madrid En el Nars En Madrid De mínimos Que no tiene jugadores Porque hay nueve jugadores Lesionados Un Madrid Que se va a presentar Mañana Mañana No es miércoles En la Champions Con un equipo Con jugadores Que han marcado Entre todos Veintitrés Goles Veintitrés goles Han marcado Entre todos los jugadores Que van convocados La partida contra el Atalanta Veintitrés Goles Veintitrés Goles No sé No sé No sé No sé qué va a pasar Mañana El miércoles Yo En el Chiringuito Del Estrecho El otro día La predicción Dije que No, no voy a hacer Predicción Estamos en pretemporada Jiménez Ya cuando empiece La temporada Veremos Veremos más predicciones El otro día En el Chiringuito Del Estrecho En mi predicción Dije Bueno O le daba Un 45% De pasar al Madrid Y un 55% Al Atalanta Este Madrid Tío Sí, vale Ha ganado cuatro partidos seguidos Vale Contra quién ha ganado Estos cuatro partidos seguidos Ha ganado contra un Getafe Que está teniendo la peor temporada Desde su regreso a primera Contra un Valencia Bueno Valencia Está teniendo Una de las mayores crisis De Del siglo De este siglo A un Valladolid Que venía en caída libre Que estaba en puestos De descenso penúltimo Y el otro partido Al Huesca Último clasificado El Madrid ha ganado cuatro partidos seguidos ¿Y se ha metido a la lucha por la liga? Vale ¿A quiénes ha ganado el Madrid? ¿A quiénes ha ganado el Madrid? ¿Y cómo ha ganado el Madrid esos partidos? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.